Corazón, que olvidaste mi consejo, sufrir más ya no te dejo, si la dicha no concibes y te empeñas en sufrir. Serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas, corazón como tú vives, no es vivir. Yo bien sé que estás herido, cien saetas al oído, te silbaron y traidora, una fue la que te herió. Que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que tu vida lo soñadora, sin piedad, envenenó. Corazón, vuelve a ser lo que tú fuiste, no padezcas, no estés triste, rompe ansioso las cadenas que esclavizan tu ilusión. Si un amor te hirió alevoso, otro amor te hará dichoso, rompe el cerco de tus penas, corazón. Yo bien sé que estás herido, cien saetas al oído, te silbaron y traidora, una fue la que te herió. Que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que tu vida soñadora, sin piedad, envenenó. ¡Gracias!